Temporal muerta y tragedia. Se descompensó mientras ayudaba a sus hijos a salir del agua. Julián tenía 26 años. Julián fue una víctima, una víctima del temporal fatal que se ha vivido en las últimas horas. ¿Sabés por qué muere? Se descompuso después de salvar, de rescatar a toda su familia. La casa de Julián estaba tapada por el agua, completamente tapada por el agua. Rescata primero a una bebé recién nacida, su hijita, de adentro de la casa. Una vez que logra sacar a la bebé, al nene de tres años, ahí es cuando se desploma en el piso, cae tendido en el piso y estaba muerto. Después del esfuerzo que realizó en salvar a todos los nenes que estaban en la casa, una casa, fíjate las imágenes, completamente tapada por el agua. El agua llegaba hasta la cintura. Es impresionante, son impresionantes las imágenes. Y está la hermana por teléfono. ¿Cómo se llama este hombre? Julián es un héroe y lo pagó con su vida. Hola, Cintia, querida. ¿Cómo te va, mi amor? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito. La verdad, tu hermano murió rescatando a sus hijos. ¿Es así? Sí, sí. Fue fatal. Estuvo esperando a un hermano. Ya se sentía mal él porque se veía la tragedia que se le acercaba. Sí. Ya estaba descompuesto. Mi hermano ya lo encuentra descompuesto a él, apurado en la desesperación. O sea, otro hermano. Otro hermano. Sí, otro hermano. Ajá. Es el que va y los ayuda en la evacuación, o sea, para salir. Y cuando él vuelve de vuelta, ya se encuentra con mi cuñada, con el bebé en brazo porque él ya se estaba descomponiendo y él ya en el piso, o sea, en medio del agua. A ver, pero pará. Para reconstruir la situación. Tu hermano ve que los hijos están en peligro. Sí. La casa se está inundando, estamos viendo el agua, realmente le lleva por los hombros. Los rescata. Sí, los rescata. Un bebé recién nacido. Saca a los chicos del lugar que estaba lleno de... Si no me equivoco. Muy chiquitos. Bien. ¿Y entonces? Y bueno, y de ahí es cuando él se empieza a descomponer y le agarra, parece, no sabemos bien todavía. Eso es lo que nosotros nos comunicamos con ustedes porque es una vergüenza que sea todo tan lerdo. Nosotros estamos acá en el domicilio de mi mamá en espera de una autopsia porque le tienen que hacer la autopsia. Él no está descansando en paz, lo tienen en un UPA. ¿Pero qué le pasó? ¿Se descompuso? Sí, él se descompuso. Él se descompone. No se sabe bien si le agarra o un paro por la situación. Con los nervios. O los nervios de querer salvar a sus hijos. Para que él los salva a los tres. Salva a los tres hijos. Él llega a salvarlo. Él llega a sacar a toda la familia. Los lleva a un lugar más alto. Claro. Y el hermano lo encuentra y ahí es donde él empieza a sacar a los chicos. Se encuentra con la situación. Cuando mi hermano vuelve de vuelta, él ya estaba tirado en el agua. Lo quiere dar vuelta y ya es la tarde. ¿Qué pasó con el 911? Y el 911 tarda, tardó, tardó, no sé si me estaban comentando, alrededor de media hora. El 911 el personal policial trata de reanimar, de hacer la reanimación, pero ya era tarde. Así que no, no. Ya cuando él y mi hermano en la desesperación, ayúdenme, ayúdenme. Y ellos ya les avisaron que ya él ya estaba sin vida. Bien. Bien. Alejito, tengo unos consejitos. Cintia, ahí seguimos con el relato. Ya está la doctora Ponce León. Cintia, bancame un segundo. No me cortes, por favor, mi amor. No me cortes. Atención. La Juana Muebles con ofertas...